Muy buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí para referirme al proyecto de fideicomiso MEP, BID Banco Nacional. Agradezco a la representación del Banco Nacional que nos acompaña, señor Ministro Herrera, señor Vice Ministro. Tenemos una presentación preparada, nos parece que es un proyecto que ha llamado la atención en las últimas semanas y por eso nos ha parecido muy importante hacer una presentación detallada de cómo hemos ido avanzando y voy a apoyarme en esa presentación. En la diapositiva que estamos viendo, ustedes tienen la línea temporal de este proyecto. Se discutió en Asamblea Legislativa entre 2011 y 2012 y en 2013 se promulga la ley, se refrenda el contrato por parte de la Contraloría General de la República. Este es un proyecto muy importante para fortalecer la infraestructura escolar. Entre 2013 y 2014 se empiezan a cumplir las condiciones para iniciar la ejecución. Es a mitades de 2015, en junio de 2015, que el Banco Nacional ya instala la unidad ejecutora, lo cual es una condición para la ejecución. Así lo ha razonado el Ministerio de Educación Pública ante la Contraloría, quien ha avalado que la fecha de inicio del periodo de ejecución se considere junio 2015 y no una fecha anterior que inicialmente se consideraba. Es propiamente ahí que inicia la ejecución del proyecto. Veamos qué fue lo que nos encontramos, porque ha habido alguna confusión cuando esta información se ha compartido. Bueno, ¿qué nos encontramos? Y este gobierno trata de ser muy justo al reconocer los avances y méritos de todos los gobiernos anteriores. ¿Qué nos encontramos? Una iniciativa importante de alto contenido social, muy necesaria para fortalecer la infraestructura educativa. Encontramos una lista de centros educativos. Encontramos una ley aprobada, ya el esquema financiero estructurado y pactado, ¿verdad? Y el contrato BID Banco Nacional. También encontramos dinero aprobado que ya empezaba el pago de las comisiones. El dinero estaba disponible ya desde 2014 y las comisiones comenzando a correr. Pero resulta que en ese momento no encontramos condiciones para iniciar la ejecución. Y de alguna manera nos parece que una parte de la población puede haber entendido, haber creído que al asumir este gobierno e iniciar nuestra participación en el proyecto, ya estaban las condiciones para la ejecución. No es así. No es así. ¿Qué encontramos? Bueno, 98% de los casos sin estudios, sin trámites preliminares y sin proyectos arquitectónicos. No se había hecho una actualización de las necesidades de cada centro educativo. Voy a poner un ejemplo. Quizá años atrás tenía un centro educativo cierto número de estudiantes, pero ese centro podía haber crecido mucho. Entonces ya el proyecto como tal variaba. De los terrenos por comprar no existía ni siquiera la identificación de opciones. No se habían identificado los terrenos que se podían comprar. Y se había utilizado costos referenciales de 2010, costos que tenían que actualizarse. Entonces, encontramos una lista de centros educativos y un esquema de financiamiento y un dinero disponible. Magnífico. Eso es algo muy importante. Pero resulta que eso no es suficiente para empezar la ejecución. Es como que ustedes pidan un préstamo para hacer una casa. Tienen el dinero disponible y ya está corriendo los intereses. Y ustedes salen a buscar el terreno. O sea, no basta. Eso es lo que dice la diapositiva siguiente. Tener el financiamiento no es suficiente para empezar la construcción. Si usted, por ejemplo, no tiene ni siquiera el terreno. Y nosotros no podemos escoger el terreno de manera improvisada. Tenemos que cumplir con los principios de la ley de contratación. Necesitamos tres opciones, se necesita un avalúo, etcétera, de parte de todo el proyecto. Voy a poner un ejemplo que tal vez nos permite que esto quede más claro. Por ejemplo, nosotros en este gobierno no le transferimos a las juntas de educación todo el dinero porque, por ejemplo, necesitan hacer cinco aulas, sino que lo que hacemos es que transferimos una parte del dinero cuando ya el proyecto arquitectónico y el proyecto como tal está aprobado y le transferimos una parte de los recursos. Y la totalidad de los recursos se las damos hasta que ya la ejecución va a comenzar. Eso fue lo que no se dio en este proyecto, porque en este proyecto no hubo una etapa de preinversión, es decir, una etapa en que se compraran, identificaran los terrenos, se hicieran los proyectos arquitectónicos, realmente se tuviera una base más fuerte para ver el costo real de cada uno de los proyectos. Así las cosas. Nosotros comenzamos en este gobierno, nunca comenzamos quejándonos de que no teníamos esa etapa de preinversión y que no podíamos empezar la ejecución, porque no estábamos en condiciones de hacerlo, sino que lo que hicimos fue subirnos las mangas y ponernos a trabajar. Pero en estas últimas semanas se ha creado alguna confusión sobre la diligencia con que el Ministerio de Educación Pública pueda haber asumido este proyecto. En lo cual, yo quiero decirle a la ciudadanía, no hay ninguna duda. Hemos sido diligentes, hemos sido cuidadosos, hemos sido dedicados para que este proyecto salga adelante. Entonces, comenzamos por la adquisición de terrenos, que puede tardar entre 8 y 18 meses, según la dificultad del caso. Comenzamos con los estudios preliminares y los anteproyectos. Y esa es la fase que se ha concluido y que nosotros insistimos, lo ideal para un proyecto de inversión pública es que esa etapa de preinversión o se haga primero con fondos de la propia institución o si no, que se busque un financiamiento para esa etapa de preinversión. Y que el financiamiento grande para la etapa de construcción y con comisiones, con otro tipo de cargos, corra cuando ya se está listo para empezar la ejecución. En otras palabras, nosotros no recibimos un proyecto en el que nos podíamos poner el casco y las botas para ir al terreno de construcción, sino en que teníamos que salir a buscar opciones de terrenos para la compra, como parte del proyecto. Entonces, se ha trabajado, después de esas dos etapas de adquisición de terrenos y de estudios preliminares y anteproyectos, en la preparación de carteles que tardan entre una y tres meses esa tarea, en el proceso de adjudicación que puede tardar de tres a siete meses y en la ejecución y equipamiento, en lo cual puede tardarse de cuatro a doce meses. ¿Cuál es el balance que tenemos en la materia de ejecución? Bueno, tenemos dos centros ya construidos. ¿Cómo fue que hicimos eso? Ustedes pueden ver que el Colegio Mateplata nos entregó en septiembre de 2016 y el de León Cortés en noviembre de 2016. Bueno, porque usamos recursos, utilizamos recursos humanos y financieros del propio Ministerio de Educación Pública. Por ejemplo, conseguimos una donación en el… van a ver ustedes cómo seguimos avanzando. Conseguimos donaciones de empresas en materia de diseños, etcétera. Que, por cierto, sobre estos centros construidos se ha señalado que se han visualizado algunos daños. El viceministro que está aquí conmigo ha aclarado en una nota, en un artículo extenso que lanzó, compartió el día de ayer, que precisamente hay un esquema para el mantenimiento, todavía hay una garantía sobre esos centros y han sido atendidas sus necesidades de eventual ajuste o reparación. Hay cinco centros en construcción. Uno de esos centros es la Escuela Finca La Caja, que en principio está para entregar en abril 2018. A mí me da gusto compartir con ustedes en esta diapositiva una foto un poco más reciente que la que ha aparecido en algunos medios de comunicación, que son fotos viejitas. Esta es una foto donde ya se ve el gran avance, es una gran construcción y hay inclusive fotos todavía más actualizadas que la que estamos usando en esta presentación. O la Escuela San José en Aguas Arcas, que también está para entregar en abril 2018. Se ha dicho que no hay una planificación, que no hay una programación. Por supuesto que sí, puede haber imprevistos, que mueva un poco la fecha de entrega, pero todo eso existe. Estas obras que están en proceso incluyen canchas multiuso de los centros en construcción, como la del CTP de Tronadora, el CTP de Carrizal o del Colegio San Rafael en Avangares de Guanacaste. Hay 30 centros educativos con firma de contratos y orden de inicio. Son 27 centros educativos completos y tres canchas multiuso. Algunos ejemplos, el Colegio Técnico Profesional de Alajuela, el Colegio Puente de Piedra de Grecia, el Colegio Occidental de Cartago, para citar algunos ejemplos. Hay 18 centros por firmar el contrato con la empresa constructora. Son 10 centros completos y ocho canchas multiusos. Algunos ejemplos, la telesecundaria de San Luis Supala, la Escuela Finca 6 en Osa, Punta Arenas, como algunos ejemplos. Ustedes pueden ver ya las imágenes de los anteproyectos. Hay 38 centros educativos que son un tercer grupo, pero que tienen avances. 32 ya tienen el anteproyecto completo. En 23 de esos casos fue necesario comprar terrenos. Estamos viendo casos como la finca El Quemado en Pérez Celedón o el Liceo Rural La Gata en Zarapiquí de Heredia. El Colegio Juntas de Caoba en La Cruz, el Liceo Rural Matastal en Puriscal. Algunos ejemplos. También es muy importante aclararle al país que si bien este proyecto es un proyecto importante, claro, la mayor parte de lo que nosotros hemos construido y estamos construyendo ha sido a través de la Dirección de Infraestructura del propio Ministerio, de la DIE. Y hemos hecho en este gobierno la inversión más alta de la historia. Además, con una calidad de inversión que hemos llamado arquitectura de última generación, porque son centros educativos con una hermosa arquitectura, con espacios de convivencia, con luz natural, con mayores zonas verdes incorporados al centro educativo, es decir, con otro nivel como el que merecen nuestros niños, niñas y jóvenes. Y la inversión que hacemos a través de la Dirección de Infraestructura supera dos veces y medio la que realizamos con el fideicomiso. Esto es muy importante, no porque el fideicomiso no sea relevante, claro que sí, sino porque de alguna manera se puede pensar que es la única vía con la que hacemos infraestructura escolar y no es así. También es importante ser totalmente claros con el país y decir que a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo con el fideicomiso, junto al Banco Nacional y al BID, que hemos realmente mantenido una relación de cordialidad, de trabajo conjunto, de coordinación permanente, que yo agradezco tanto al Banco Nacional como al BID. De hecho, en las últimas reuniones me ha reportado el señor viceministro, el BID ha mostrado satisfacción por el ritmo que ha tomado este proyecto, gracias a los esfuerzos que hemos hecho en conjunto con el Banco Nacional y con el propio BID. A pesar de todos estos esfuerzos, el rezago escolar en materia de infraestructura en Costa Rica es enorme. Vamos a saldar una buena parte de la deuda, pero no toda. Y eso es muy importante decírselo con toda claridad al país. Muchas gracias y por supuesto que estamos a su disposición para cualquier pregunta. Muy importante que el país compruebe la diligencia, el esfuerzo, la responsabilidad y la calidad con que hemos ejecutado este proyecto. La ejecución de las obras comenzó cuando las condiciones se dieran, pero no se nos entregó un proyecto con condiciones de ejecución inmediata. Tuvimos que cumplir con una fase que no se había previsto. Muchas gracias.